¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal. Como ya anunciamos en un video que subimos más temprano de la recopilación de la triple mejora 85 más y de la mejora 84 más por 5 de los inicios de sesión diario, se vienen los trueques de futuras estrellas. ¿En qué consisten estos trueques? Más de lo mismo con la dinámica que ya hemos tenido de los trueques del mundial y otros trueques que hemos tenido también en este FIFA y en anteriores. Fichas que van a salir en SBC, en objetivos, puede salir en momentos y también en tiendas. Fichas que te van a ayudar a canjear cartas de jugadores bastante chetadas o también sobres. ¿Qué es entonces lo que puedes conseguir con estas fichas? Pero primero vamos a ver un tema de fechas. Son un total entonces de 30 fichas que vamos a poder conseguir en total desde hoy 30 de enero hasta el 16 de febrero. Estas fichas están en determinados objetivos. Van a estar en objetivos. Van a estar objetivos como fiesta de primer propietario, estrellas de plata, algunos otros objetivos de campaña y también en SBC específicos. Como ya tenemos de hecho una ficha en SBC. De hecho, hoy ya tenemos tres fichas. Solamente por iniciar sesión. Acá me he dado cuenta que ya tienes una ficha de regalo. En este caso es este RAID. Siempre te regalan una solamente por iniciar sesión. Y en SBC tenemos este desafío del TOTI 1 donde tienes una segunda ficha que es este CAIN. Y de hecho, si vas a tienda que también suelen salir fechas extras o fichas, perdón, extras en tienda. Pero vamos a ver si en este caso es una ficha extra o está incluida dentro de las 30 que acabamos de ver que van a salir. Este sobre de 80.000 monedas o 500 FIFA Points. Acá te dice que te garantiza un 85 más y una ficha de trueque de futuras estrellas. Entonces, hasta el momento tenemos tres. ¿Cuál es el día desde el cual podemos comenzar a reclamar las recompensas con fichas? Es a partir del 6 de febrero, es decir, en una semana. Y lo podemos reclamar hasta el lunes 20 de febrero. Ahora sí vamos con lo importante que son las recompensas. La primera opción por dos fichas es el pack de 11 jugadores 81 a más. Dentro de mi experiencia en este pack es a veces complicado que camine. Si ya es complicado que camine, imagínate lo complicado que va a hacer que te salga una carta del evento. Es por eso que este pack no lo recomiendo tanto. Recomiendo que ahorres más fichas para ir por algo más top. Porque imagínate canjear dos fichas que sí, ahora prácticamente ya te están dando tres. Si haces el de tienda, no es nada fácil conseguirlo. Pero por eso tampoco las recompensas son tan buenas en este caso. El pack de 11 jugadores 81 a más es una opción a considerar si es que te sobran fichas. De futuras estrellas del equipo 1 por tres fichas. Hay que ver primero cómo va a ser el evento de futuras estrellas. Qué va a incluir el equipo 1. Me imagino que en estos días ya habrán filtraciones. Sin embargo, en estos packs suele haber solamente un jugador del equipo 1. Y cuando son mejoras solamente de un jugador, normalmente te dan el más nefasto. Te dan los que valen precio de media. Es muy difícil que te salga algo realmente top acá. Y por tres fichas no sé qué tanto valdría la pena. Yo de todas maneras vería las siguientes opciones. Ojo que por cinco fichas tenemos un Sola básico. Este Sola sinceramente me gusta un poco. Vamos a ver si podemos compartir las estadísticas de Sola. Por ejemplo, analicémoslo entonces a este Sola. Es una carta que tiene un ritmo bastante interesante. 90, buena aceleración, buen sprint. Tiene buen tiro. El pase salvo la división está bien. El regate está muy bien de este Sola. Es una carta ágil. Es una carta que si bien tampoco te puedo decir es 100% meta. Porque no lo es. Es una carta que a esta altura del juego se aleja un poco del meta. Pero sin embargo no es para nada una mala carta por cinco fichas. Si es que te sobran no es una mala opción. Sin embargo la media no me gusta mucho. Medio 85, ¿no? De todas maneras si estás comenzando recién en el FIFA no está mal tener un Sola por unas cinco fichas. Ojo que por diez fichas tenemos un Coutinho momento. Que de hecho ya tenemos las estadísticas de este Coutinho. Vamos a revisarlo rápidamente. ¿Por cuántas fichas es Coutinho por diez, no? Muchachos, más de lo mismo que Sola. Este tipo es una carta que se aleja del meta porque para la altura que estamos en el juego. Una carta ofensiva con 75 de sprint me parece muy poco. Aparte con respecto al tiro tiene 81 de definición. Esto no me gusta mucho el 81 de definición sinceramente. El pase sí es muy bueno. Las skills las va a ser genial. Tiene un muy buen regate. Va a ser una carta divertida que sí te va a rendir. Pero se aleja del meta. Algunas ocasiones claras va a fallar porque no tiene un remate realmente top. Y ojo con el sprint. Y al no tener físico apenas lo alcanzan lo van a desplazar muy rápido en cuerpo. Entonces es una buena carta este Coutinho. Yo diría más que buena carta. Es una carta divertida. Pero no tan meta. Ojo que por quince fichas tenemos un Player Pick de tres jugadores. Entre los cuales nos van a dar a elegir cartas del evento Winter Wild Card. Centuriones o de futuras estrellas. Pero este último del equipo uno. Este ya me interesa un poco. Es jugártela. Es jugártela la suerte. Hay que decir que también los Player Pick me gustan más que las mejoras. Sin embargo como ya sabemos en el FIFA. Lo más probable que las probabilidades. Valga la redundancia. De este Player Pick sean negativas. Que a la mayoría le salga en realidad una F. Algo que no entre en su plantilla. O cartas muy nefastitas a esta altura. Entonces este Player Pick es jugársela. Pero no deja de ser un Player Pick interesante. Y aquí yo puedo visualizar una opción que diría es casi obligatoria. El pack de 10 jugadores de 85 más por 15 fichas muchachos. Por 15 fichas. Hay que decir que es un pack muy muy bueno. Acá ya podemos buscar las cartas del evento. No como el pack de 11 jugadores de 81 más. En este de 85 más. Ya podemos o tenemos más probabilidades de sacar caminantes obviamente. Que no te camine acá es prácticamente imposible. Literal que no te salga mínimo un caminante. Y es muy probable también que te salgan cartas del evento. Entonces por 15 fichas. Este pack es casi obligatorio de hacer. Ojo. Por 20 fichas. Estoy visualizando también una opción que es muy buena. Muy atractiva. Que es este George Best. Vamos a revisarlo rápidamente. Está más de medio millón de monedas. Ojo. Más de medio millón de monedas. Es una cantidad bastante considerable. ¿Por qué? Es que es una carta que tiene muy buen ritmo. Tiene 93 de definición. Define muy bien. Tiene un muy buen pase también. Aunque falla en pase corto lamentablemente. En regate está muy muy bien también. Falla en defensa, en físico. Tiene 4 y 4. Pero muchachos. Esta es una carta que va a rendir sí o sí. Aparte puedes usarlo como extremo izquierdo, extremo derecho. MSO. Muchachos. Muy versátil este Best. Puedes usarlo por bandas como delantero, como MSO. Yo, eso sí, si tuviera a un Jair Ciño, no contemplaría este Best. Si tuviera un Garrincha, tampoco obviamente. Para mí son mejores cartas que este Best. Sin embargo, sin embargo, si estás comenzando el FIFA, si no tienes un equipo muy meta, ojo que este Best ya se acerca. Se acerca mucho a plantillas competitivas y es una muy buena carta. Por 20 fichas también lo contemplaría si no tienes como opción el pack de 10 jugadores de 85 más. Muchachos. Por 25 fichas, y acabo de ver esto, tenemos 2 packs de 10 jugadores de 85 más. Que yo creo que es una de las mejores opciones. Por 10 fichas más, al principio te pedían 15 por un solo pack. Pero por 25 puedes tener 2 y obviamente esta opción me parece muy, muy atractiva. Si no te vas a hacer a ese George Best, porque ya tienes cartas o jugadores en esa posición que es más extremo, ¿no? Aunque delantero también. Si ya tienes un Jair Ciño, muchos tienen a Jair Ciño. Obviamente, hermano, este pack o estos 2 packs de 10 jugadores de 85 más por 25 fichas es tremendo. Es tremendo. De hecho, es la mejor opción que veo hasta ahorita después de ese George Best. Ahora, muchachos, acá viene lo bueno. Elección de 3 íconos Prime. Este player pick es muy interesante, hay que decirlo. Pero, gente, hay íconos Prime y la mayoría de íconos Prime son muy malos. Hay que decirlo. Hay que ver qué tan chetado está. Pero ponte que en el ícono Prime te toque un Moor de 92, un Pires. Hay un montón de íconos Prime que en realidad no son utilizables. Y es lo más probable que te toque acá. No es un player pick que te ponga una media como mínimo. Y eso no me gusta. Como, por ejemplo, la elección de jugador por 15 fichas que te aseguran una media de 87 o más, ¿no? Bueno, en este caso los íconos Prime normalmente tienen una buena media, también hay que decirlo. Pero es genérico. Te puede tocar cualquier ícono Prime en este player pick. Es jugártela y lo que yo te recomiendo siempre es que no te la juegues en estos truques. Porque puede que te toque algo nefasto y al final digas todo el tiempo invertido para conseguir los truques. No valió la pena. Entonces, yo diría que no te la juegues. Ya conocemos un poquito a EA en el tema de probabilidades que siempre son negativas. Entonces, yo diría que la mejor opción es ese por 25 fichas. Muchachos, sin duda, para mí, desde mi punto de vista, los dos packs de 10 jugadores, 85 más, es la mejor opción. Acá, de todas maneras, vas a conseguir caminantes. Y yo creo que en dos de estos packs, de todas maneras, te tiene que tocar una carta del evento. Desde mi punto de vista. Ahora, ese George Best también es una muy buena opción, pero lo dejaría en segundo lugar. Ahora, podemos combinar. Ojo, puedes ir por esos dos packs de 85 más y por un sola. O también puedes ir por ese pack de dos jugadores o por los dos packs de 85 más por 10. Y puedes ir por un pack de 11 jugadores, 81 más. Y un pack de futuras estrellas, ¿no? Puedes hacer esas dos combinaciones, pero lo que yo te diría es que no dejes de ir por los dos packs de 10 jugadores, 85 más, hermano. Esa opción es muy buena. O también que vayas por ese George Best. Si es que no tienes un equipo muy top y necesitas una carta top, ese Best lo es. De que te va a rendir bien, va a rendir bien. Es una muy buena carta. Pero repito, para mí la mejor opción, sin lugar a dudas, para no jugártela, para que no digas, oye, no valió la pena todo el tiempo que invertí, si te sale una mala elección en el Player Pick Ticono, hazte los dos packs de 10 jugadores, 85 más y después lo que ya mencioné. Muchas gracias por ver este video en YouTube. No olvides dejar tu like, activar la campanita y suscribirte. Conmigo es hasta la próxima y nos vemos. Adiós.